¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando Y el día de hoy vamos a ver esos TikToks que nos traen datos curiosos que no conocíamos hasta ahora Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1... Vamos a ver, reformas ¡Qué mal rollo! ¿Cómo vas a meter ahí una moneda? Si te encuentras en la cajuela o en el asiento trasero de un auto, gritar será inútil En el dado caso de que el carro se detenga y escuches voces de otras personas, ahí sí empiezas a gritar y hacer todo el ruido posible ¿Vale? Lo tendremos en cuenta, pero espero que no pase nunca jamás ¿Qué pasaría si el planeta se queda sin oxígeno por 5 segundos? Primero, el cielo del día se oscurecería y la corteza terrestre se desmoronaría por completo Por si fuera poco, el oído externo explotaría, ya que la presión del aire es fundamental y tiene el 21% ¡Guau! Que me estás contando por 5 segundos, ¿eh? 5 segundos, increíble lo que cambia en 5 segundos ¿En el año 2050 seremos inmortales? Imagínate viviendo 500 años, o mucho más, 1000 años Pues según algunos especialistas evidentes, en el año 2050 vamos a poder lograrlo Se cree que en el 2050 vamos a poder traspasar conocimientos Y esto nos lleva a lo siguiente Pues muchos piensan que en el 2050 nuestros pensamientos y nuestra conciencia se podrán pasar a los robots Y esto implicaría algo impactante Pues vamos a poder cambiar de cuerpo Imagina que todo lo que sabes ahora mismo, todo lo que has vivido, lo recuerdas pero en el cuerpo de un robot Así que cuando perdamos la vida, esa conciencia se pasaría a otro cuerpo Pero quizás no sería lo mismo Podríamos hasta asistir a nuestro propio funeral Continuaríamos con nuestra vida normal Pues nuestra conciencia y experiencias estaría en una tarjeta Que se podría insertar en cualquier robot Y esto haría que viviéramos todo el tiempo que queramos Pero si esto existiera, sería carísimo Carísimo sería si esto sería verdad Ya os lo digo yo ¿Sabías el significado de F en las redes sociales? Proviene de un meme de Call of Duty Uno de los personajes muere y durante el funeral Nos piden que pulsemos la F Para así presentar nuestros respetos ¿Sabías que la ciudad del Vaticano tiene 50 kilómetros de documentos antiguos escondidos al público? ¿50 kilómetros? ¿Qué dices? Que lo rodean, dicen Que lo que está contenido en el interior Incluye documentos secretos sobre Jesucristo ¿Qué me estás contando? Ceres extraterrestres, participación de la iglesia en guerras Bancos y demás cosas que solo pueden ver algunas personas Un montón de información Sabes que en Bolivia existe una pared de piedra caliza En donde se encuentran más de 5.000 huellas de dinosaurio ¿5.000? Algunas de esas huellas tienen una antigüedad de casi 68 millones de años ¿Qué me estás diciendo? Sabes que aproximadamente el 10% del peso de tu almohada Se compone de los cuerpos de los ácaros muertos Ay no, que asco, no me digas eso Sabes que cuando Elon Musk estaba en la universidad Convirtió su casa en un club nocturno para pagar la renta ¿Qué me estás contando? Hacía fiestas en su casa para pagar el alquiler ¿Quién es el dueño de la luna? Increíble ¿Te gustaría tener una parte de la luna? Pues esto sí es posible ¿Cómo va a ser posible? Él es un empresario estadounidense Hola, Dennis Es el dueño de la luna Te preguntarás cómo es esto posible En 1967 La ONU estableció el tratado de espacio exterior Donde decía que ningún país podría ser propietario de una estrella o un planeta ¿Cómo aprovechó esto? Pero una persona sí Pues en ninguna parte decía que una persona no pudiese ser el dueño Y vio que la luna fuera de su propiedad ante un juzgado ¿Y le dijeron que sí? ¿Pero qué dices? Desde ese año la luna es de Hope Él aprovechó y dividió la luna Inició su venta y en la actualidad ha vendido más de 6 millones de terrenos de la luna a personas Y aquí va lo mejor Pues estos terrenos tienen un valor muy pequeño Solo cuestan 20 dólares Es muy poco dinero Imagina poder ser dueño de una parte de la luna Dime, ¿te animarías a comprar un terreno ahí? Estoy alucinando porque le han vendido la luna y no ha pagado nada O sea, el señor no ha pagado nada Eso interpretado en la primera obra de Romeo y Julieta Fue entre dos hombres Ya que en la época de su primera interpretación pública Se les tenía prohibido actuar a las mujeres Interesante Interesante Yo no sabía eso No sabía eso ¿Has escuchado la teoría de que Kylie Jenner murió en el 2013 Y su mamá contrató a una doble para que la reemplazara? Yo también pensé que era una tontería hasta que escuché más del tema Como todos sabemos A la mamá solo le importa que sus hijas sean cada vez más famosas Y a partir del 2012 Kylie empezó a ser muy famosa Y hasta empezó a superar a Kim Kardashian Claramente la mamá estaba feliz con esto En 2013 esta fue la última foto de Kylie Desde ahí no se supo nada de ella hasta el 2014 Que apareció completamente diferente y con tatuajes que ella ni siquiera tenía Y mucha gente dice Pues se inyectó los labios, se operó la cara Pero en realidad creen que se iba a hacer todo eso de un día para otro teniendo 15 años También es imposible que te cambie la voz de tal forma en tan solo un año Es verdad, la ha cambiado la voz, eh La gente solo decía que Kylie parecía otra persona Estas solo son algunas tiktokers que son iguales a Kylie En serio no creen que con todo el poder que tiene esa familia No pudieron conseguir una doble para que cubriera la trágica muerte de Kylie Jenner No, a ver, no creo que sea verdad Pero si es verdad que le ha cambiado muchísimo la voz, eh A ver, ¿cómo podemos saberlo? Esto es un mal rollo, eh Y bueno, el primero del que ya todos se saben es asterisco, gato, 21, gato, marcas Y normalmente a todos le salen desactivado en todo, así como está en imagen Y ahora tienes que poner este código para saber si en verdad alguien te está escuchando Es asterisco, gato o hashtag, ¿cómo le dicen ustedes? Sí, hashtag, gato, no había escuchado nunca Le das marcar y también aquí te tiene que salir todo desactivado Pero si te sale algún número de teléfono Significa que tus llamadas están siendo redirigidas a otro celular Y esto es lo que tienes que hacer El código es gato, gato, cero, cero, dos, gato Marcas otra vez y te va a salir esto que dice que falló Y ahora lo último que tienes que hacer es llamar a tu operador Uy, esto es una movida, eh Oye, guau, espero le sirva Esto es una movida, a ver, no sé No pienso mirarlo No pienso mirarlo, ya os lo digo En primer lugar se sufren las princesas Isney En este caso de la película de la Cenicienta Pero no tiene que ver con ella Sino con el príncipe ¿Con quién? ¡Uh! El príncipe Recordamos que en la película cuando se hacen las doce Cenicienta sale corriendo Sí Y pierde su zapato de cristal Efectivamente Pero el príncipe lo coge Sí El príncipe sufre de la enfermedad de prosopagnosia Los que sufren esta enfermedad no pueden reconocer los rostros Por eso el príncipe tenía que buscarla a través de su zapato de cristal ¡Claro! Todo tiene sentido ahora El hombre rompió el récord de no bañarse en 60 años ¡En 60 años! Ya que el récord le parecía a un indio de 66 años llamado Kailash Zain No tomó un baño por 38 años ¿38 años? Aunque se alimenta de carne podrida Esta persona dice ser muy feliz ¿Tú ya lo conocías? Es muy feliz y no se ha bañado en 60 años A ver si feliz será, pero... 43 años tiene el récord Guinness de ser la persona con más dedos que existe en el mundo Sí, la verdad que tiene un montón de dedos 28 dedos 7 en cada mano y 7 en cada pie ¡Ojo, eh! Bien podría ser un buen trabajo ¡Ojito, eh! ¡Ojito, ojito! Me ha hecho gracia el guinito del final Este es el peso más largo del mundo El récord lo tiene una pareja de India que estuvo pegada a 58 horas, 38 minutos y 58 segundos Rompiendo su propio récord por tercera vez ¿Tú ya lo sabías? ¿En serio? ¿Pero y cómo comen? ¿Cómo beben con pajita? A ver, beben con pajita, pero... ¿Qué pasaría si no pudieras hablar en un año? Es muy probable que perdamos la articulación de las palabras Un serio desequilibrio emocional y psiquiátrico Una vez terminado el año, tu voz sería totalmente diferente a la que conocías ¿En serio? ¡Uy! Eso es de lo que hablábamos de antes, eh ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, cuidadito! Los Simpsons predijeron el 2020 Número 1, las avispas asesinas En el episodio de 1993, éstas se liberan accidentalmente Y hace dos semanas llegaron a los Estados Unidos Yo he visto ese capítulo, lo he visto Número 2, el coronavirus También en un episodio de 1993, se veían los trabajadores Uy, de verdad, es que lo predigen todo Y le enviaron a los Estados Unidos Cuando llegó la caja, el virus se esparció por todos lados La gente empezó a cuestionarse la cura del coronavirus Número 3, la muerte de Kobe Bryant En el episodio de 2013, Kobe Bryant estaba en un helicóptero Su manera favorita de viajar ¿Qué dices? Pero en ese episodio, él se estrelló y murió No te creo, yo ese capítulo no me suena, eh Ese capítulo tengo que decir que no me suena Grandes secretos en películas Disney, parte 6 La canción de Esta noche es para amar Iba a ser interpretada en un principio por Timón y Pumba ¿En serio? Hay gente que lo ha contado Y Pongo tiene 72 manchas Y Perdita tiene 68 Disney fue demandado por un biólogo Por difamar las hienas en el Rey León Pobres hienas, es verdad En la película de Blancanieves barajaron muchos nombres para los 7 nanitos Y estos son algunos A ver Sordito, calvito, hablador, ingenioso, estirado, marchoso Blandito, mocoso, bajito, rechancho y eructitos Ay, blandito me gusta Blandito me gusta Es muy cuqui Tres cosas dañinas que le haces a tu perro sin darte cuenta Gritar cuando tu perro hace algo mal No entiende qué significa cuando le gritas Él solo se pone en shock También va a estar con mucho miedo y confundido Usar el ataque físico Esto nunca está bien Además es maltrato animal Realidad no funciona Él solamente te tendrá miedo El entrenamiento es una mejor idea Generará confianza en tu perro Además tendrá un mejor comportamiento Y finalmente no asegurar a tu perro en el carro Si no lo aseguras y terminas en un accidente Puede terminar gravemente herido Igual que los niños Existen diferentes tipos de cinturones que puedes comprar Exacto Hay que asegurar a los pobres perritos en los coches Por si acaso Con cinturoncitos de seguridad Cuentar fuerte sería una opción muy viable Como pisar fuerte Ya que las vibraciones harían que la serpiente se confundiera Anda, la asustan Nunca ir en dirección hacia ella Ya que se podría sentir amenazada ¿Y tú ya lo sabías? No, no tenía ni idea la verdad Nunca me he enfrentado contra una serpiente Y espero que nunca jamás Con los ojos más grandes del mundo Se volvió rápidamente famosa al publicar sus fotos Sí, la verdad que tiene los jajos En redes sociales Ella declara que sus ojos fueron herencia de sus padres ¿Y tú ya la conocías? Esta mujer desde pequeña quería ser un caballo Y con el paso de los años pudo perfeccionar esta técnica Ya que puedes trotar y caminar como si fuera uno de ellos Algo demasiado raro a mi parecer ¿Tú ya lo sabías? Ostras, va como un caballo Pero literal, ¿eh? ¿Sabías que el efecto Fata Morgana Es cuando creemos que las cosas que están en el horizonte Están limitando ¡Wow! Eso no sabía tampoco ¿Cómo sobrevivir al ataque de un tiburón? Si el tiburón está cerca de ti Pero simplemente está pasando Aléjate lo más que puedas Y trata de no salpicar Si te rodea no lees la espalda Y mantén el contacto visual Esto hará que te deje solo Uf, yo no sé si mirarle O los ojos Quizás los ojos también, ¿eh? Si ves esto en la playa No lo toques y pide ayuda Es una medusa Te hace llamar hombre de guerra Se ve hermoso Pero no dejes que te engañe No es una medusa Es una colonia de organismos Que trabajan juntos Y paralizan otros peces y criaturas ¿Qué dices? La picadura es extremadamente dolorosa Que puede resultar mortal Cuando picas sus tentáculos Inyectan un veneno muy potente Dejando marcas rojas así Si los pica lava las heridas con vinagre Y si no, usa agua caliente Tengan cuidado ¿Cómo le han dejado a la chica purecita? Qué lástima Si tienes peluches Espero no te pase esto Adriana Gómez Cuando era niña Se estaba arreglando frente a su espejo Y vio como su peluche de Mickey Mouse Volteó Como para decirle algo Al muñeco que tenía a su lado Aunque parezca difícil de creer A muchas personas Alrededor del mundo Le ha pasado una experiencia similar Qué mal rollo Qué mal rollo no Le pasó casi lo mismo Cuando era niña Fue a su cuarto Y justo en ese momento Vio como su peluche de koala Se ponía de pie Parece mentira Pero espero nunca te lleves Ese tremendo susto Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que hemos descubierto Un montón de datos curiosos De los que yo No tenía ni idea Yo no sé si vosotros Tendríais idea de alguno Pero yo De verdad Alucinando me he quedado Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós